Y vamos a empezar cada uno a construir esta red que ya viene prediseñada. Composición y experimentación creativa. PANAFRO es un programa que nace de la alianza entre el British Council y el Festival Petronio Álvarez. Este es un programa que busca generar nuevas conexiones internacionales afrodiaspóricas entre el Festival Petronio Álvarez, el ecosistema musical del Pacífico y la diáspora afro-global. Él será quien apoya a los proyectos creativos. PANAFRO es un proceso muy bonito. Esto surge en el 2020 justamente por la pandemia. La pandemia nos generó un montón de oportunidades, un abanico de oportunidades. Y nos dimos cuenta desde el Petronio Álvarez que el Petronio no se estaba hablando tan de cerca con Brasil. El Petronio no se estaba hablando tan de cerca con diferentes países del África. El Petronio no se estaba hablando tan de cerca con el Reino Unido. Entonces dijimos, bueno, la virtualidad nos ha brindado una herramienta y nos quitó una talanquera que es presupuesto para tiquetes y por qué no conectarnos ahorita que tenemos la facilidad. Así que le elevamos esta inquietud al British Council y el British Council dijo, tenemos las herramientas para poder acercar al Petronio con procesos afrodiaspóricos a nivel global. Los conocemos y queremos hacerlo. Y en ese orden de ideas decidimos plantear un siguiente ejercicio que se trataba de una investigación del ecosistema musical del Pacífico. Esta investigación se hizo en siete municipios. Tumaco, Timbiquí, Guapi, Santander de Quilichao, Cali, Buenaventura, Quibdó y también se incluyeron a Bogotá y Medellín. Por ahora es darle esta evidencia al sector, al ecosistema musical del Pacífico colombiano, pero también a entidades que quieran desarrollar programas en el Pacífico colombiano desde la política pública, desde la cooperación internacional y que el Pacífico pueda ser cada vez más conocido en el mundo. Y en la medida en la que necesitemos difusión, que era lo que estábamos hablando ahorita, vamos a tener menos fichas. Pero no tengo duda de que va a ser un programa demasiado exitoso, que va a ser un programa que permita justamente lo que están buscando muchos sectores de la música del Pacífico hace mucho tiempo, que es unos elementos precisos y condundentes para poder tener más resonancia a nivel global y de unas grandes posibilidades de su aliado, el British Council, que era permitir sentar a estos procesos a nivel mundial en un mismo espacio-tiempo. Desde el British Council nos enfocaremos en las conexiones internacionales y que podamos fomentar colaboraciones, intercambio de conocimiento, intercambio cultural entre el Pacífico colombiano y otros países de la diáspora afro-global con énfasis en Reino Unido.